¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play New Super Luigi Deluxe! ¡En el último episodio! ¡Oh, el audio! ¡Podemos cerrar con esto! ¡No, como veas! ¡En el último episodio empezamos la Senda Superestrella! Sí, no va tan mal. ¡Y hoy vamos a continuar tres niveles más! Y ya solo quedaría en los tres últimos. Ehm... Me toca a mí, ¿verdad? Te toca a ti, sí. Yo hago los en pares y te haces los pares. No me acordaré para mañana. ¡Ascenso pendular! ¡Ahí que voy! ¡Nada por aquí! ¡Nada por aquí tampoco! ¡Vale! ¡Espera! ¿Por si acaso? No, no hay nada. Por si acaso vale la pena mirar, ¿no? ¡Uff! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡zięcio! Oh, no sé si nadie más está en dosish! Ah, vacío... ¡A kissing! ¡Yo 2006! ¡No Jackie! ¡UNTERO! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No! Bueno, se acabó lo que se daba... ¡Oh, Dios! Vale... Espera... ¡Au...! ¡No! ¡No! ¡Salta, Luigi! ¡Noooo! ¡Noooo! Has estado cerca... ¡Aaah! He estado cerca... Voy a usar otro... ¡No tenemos las casas! Podemos conseguir itens si hace falta. Al menos ya sé dónde están las monedas. No sabía dónde está la tercera. ¡Yikes! ¡Este nivel! ¡Nah! ¡Se va a llevar bien conmigo! ¡Esto me va a costar! Voy a tener que concentrarme bastante. Pues deja de hacer el tonto y céntrate, venga. ¡Te reirás! ¡Pero hacerlo del turununununo me ayudaba a concentrarme! ¿Por qué me hacía estar consciente de todo el peligro? ¡No estaba relajado! Para que me entiendas. ¡No estar relajado es lo que me ayuda! ¡Sí! ¡No es nada que puedas ir! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡Sí! ¡Ya lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! Ahora por aquí, vuelvo por aquí, no me des, uff, 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 vale, ya está, ya está, ya está, ya está, he tenido que usar un par de ítems, pero ya está, oh gosh, no te caigas ahora, sí, ahora no quiero caerme, bajo ninguna circunstancia, hui, oh. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Nos tengo! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Pero lo haré! ¡No! No, no. ¡Pero lo haré! ¡No! ¡Pero lo haré! ¡Pero lo haré! ¡Pero lo haré! ¡Lleguien! ¡No hay nada! ¡Mi padre, si! ¡Claro! ¡Ya llegué! ¡No! Ya hemos llegado a 99 vidas. Ya hemos llegado a 99 vidas. Ah, es que a mí se pareciera a cualquier cosa menos las lunas. Ya, bueno, no es lo más útil, precisamente. Espera. Ahí voy. El misterio de la Ciénaga en obras. ¿Ciénaga en obras? La Ciénaga en obras. Ah... Hijo de Buda... ¡Bueno! ¡Ojojo! 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 Muy bien, lo hemos conseguido... ¿No? Que te ayuda a seguir con la testemuncia. ¿Sí? ¿Qué etapa? ¿Y la última moneda? ¿Dónde está? No, no, no... ¡Suscríbete! ¡Una hora de hacer la última moneda! ¡Lo haces! ¡Ya haces un buen apunte! ¡Ya, ya, ya! Ya lo sé, lo sé. Hay muchos lugares para esconderla. ¡Ah! 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 No, aficionados EC células están listos良aves. A lo mejor he de coger esas cinco monedas. Es lo único que puede ser, realmente. Es decir, has cogido todas las monedas. Has cogido todas las monedas, salvo esa. Tiene que ser eso. Si no es eso, no tengo ni puta idea de dónde la mierda. Hay que ser demasiado rápido. El significado que puede ser un baby꿈ito. Con la ventaja a hacer unos healing... Muchísimas gracias a ti mismo. A lo mejor tienes que cogerlas más rápido. ¡Aquí vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí vamos! ¡Listo, chico, chico, chico! ¡Claro, chico, 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 chico! ¡Aquí! ¡Sí! No lo he hecho. ...¡Claro, chico! ¡ essen, chico! ¡Las bolas! ¡Que lees! ¡Claro, chico, chico! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Uno! Yo un Splash. ¡Suscríbete! ¡Muy despues! ¡Me ase para que no me doy un desfile! ¡Muy despues! ¡No tengo que saberlo! ¡Muy despues! ¡No te das! ¡Muy despues! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¡Hasta la vida! ¡Aplausos! ¡Hah! ¡Hasta la próxima! ¡Para eterna! ¡Hasta la próxima! ¿Cuándo respawnean? No tengo ni idea. Se que pueden respawnear, porque... Hicimos la primera casa top del juego y vuelve a estar aquí. ¿Lo sabe de verdad? Sí, lo sabe. No sé qué es lo que hace que las cosas respawneen, pero... Es la secreta... No hemos visto la isla secreta. A ver nuestros números rápidamente. Y así es como se hace relleno. ¡Cállate! 8.960 tribunas recogidas. 253 tribunas estrellas. Solo 21 goombas aplastados. Las lunas de 3 apps. Opetitos obtenes en niveles. Y así es como se hace relleno. ¡Para que no se hagan! No sé si no se hagan. 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 No sé si no se han hecho. Vaya, es para el rey. ¡Vaya! ¡No! ¿Por qué la primera parte de la carrera entre molinos de fuego? ¿Por qué todo tiene que tener nombres de... Te vamos a matar? ¡Oh! ¿Por qué te van a matar? ¡Oh! ¡Buenos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cometí un pequeño fallo! ¡Un pequeño fallo de quedarme agachado! ¡Entraste en pánico nada más y empezar el nivel! ¡Sí! ¡Eso también ocurrió! ¡Eso también ocurrió! Pero lo importante es que cometí el pequeño fallo. ¡Agradecería que me deseen algo más, por cierto! En fin... ¡Ah! ¡Y cruzir! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo con esto! ¡Dios! ¡No me sale esto! ¡No me sale! ¡Te lo cambio Shinta! ¡Haces tu este y yo lo que quiera que sea! ¡No! ¡Claro que! ¡Mierda que es el último del día! De Lakitu en Lakitu ¡Que vengo! ¡Hace mucho tiempo! Voy a pegar uno de estos múltiples objetos para tener un hit más Y con suerte no choqué brutalmente Y con mucha suerte que habrá una estrella ¡Spoilers! No lo habrá porque primero he venido aquí Ya con un azul de fuego y no había estrella ¡Ah! ¡Ah! Ese es un inconveniente Ese primer salto me está condenando siempre Oh, he podido pasar por aquí ¡No pares, Luigi! ¡Oh, darn! ¿Qué coño es todo esto? ¡No pares de correr, Luigi! ¿Qué? Hay que llegar como Luigi grande Y ese último hit ha sido muy falso No te voy a mentir, eso ha sido una acertada lo que te han hecho al final Gracias por comprenderme ¡Eso no me ha dado! ¡No podía ir más rápido siquiera! ¡En fin! Afortunadamente tenemos muchos objetos Y puedo farmear más Mira, ya han vuelto las casas Toad de la zona Ya han vuelto las casas Toad ¡Oh, Dios santo! Hay que llegar como Luigi grande para la última ¡Miércoles! 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 ¡El primer salto! Si consigo hacer bien el primer salto ¡Ya está! Solo necesito hacer bien el primer salto Y aunque no lo haga bien, puedo hacerlo ¡Uuuh! Me estoy poniendo muy salte Me estoy poniendo muy salte ahora mismo Me estoy poniendo muy salte con esta puta mierda ¡Oh, Dios santo! 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 No, ya es que ya voy... Ya me he descentrado y todo Ya he perdido todo el ritmo No, no, no me sale esto ahora Ahora esto no me sale Ahora esto no lo puedo hacer Entre el nivel del péndulo Y lo que me ha ocurrido al final He perdido toda la templanza ahora Respira, dame Respira Venga Venga Hijo de que te vi venir esta vez Esta vez no va a estar Bien hecho Le he visto venir por detrás Digo, a ver, ya he pasado Me va a dar Y veía que yo capaz que iba a marcar Digo, no Y entonces Y no me dio Es hacia un buen nivel Este nivel tenía su cosa Como ha salido un video muy corto Vamos a conseguirlo, ¿vale? Como quieras ¿Cuánto hay que te quedan las lunas? Por favor, estate pendiente de las lunas Para que... Tú mira uno, yo mira otro, ¿vale? Mierda, lo perdí ¡Puta madre! ¿Cómo que lo perdiste? ¡Giraste la puta cabeza Para ver dónde colocabas al Yoshi! No puedes girar la cabeza Tentamente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si... ¿Quién es el que la gente te empezó? ¿Sí? ¿Quién es el que te ve? No nos sirvieron de mucho, pero me gusta tener el inventario lleno. Me gusta la idea de tener el inventario lleno y luego quejarme de que nunca usamos los ítems. Y mira, ya estoy resfoneado también. ¡Venga! En fin. Esto ha sido todo por hoy en Let's Play News. Ver Luis Yu Deluxe. En el próximo episodio. Terminaremos el Let's Play. Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima. Cuidaos.